Hola amigos, como yo soy Darío, líder del Grupo Angora y quiero agradecer a los que me invitaron a este maravilloso proyecto para un hermano, un amigo, realmente un colega maravilloso además, ahijado mío, este es un homenaje para vos cuando quieras, contá conmigo, espero que les guste aquí te dejo un regalito, al fin homenajeamos a alguien como se debe, y digo yo, obviamente, hablará en el carroso, ¿no? Ah, y al son de los tambores, esa negra se amaña y al sonar de la caña, va brindando sus amores y es la negra soledad, la que goza mi cumbia y esa negra bailadora de caramba, con su pollera colorada por eso digo verte mi negra como ella, con su pollera colorada como esa nubea, como se mueve soledad, con su pollera colorada Padrino, muchas gracias por estar en este homenaje, gracias Ay, cuando le canto a Sorrelán, es porque estoy muy contento porque con su movimiento, inspiración ella me da Tiene sabor de canela, también sabor a pimienta Y por qué está tan contenta, oye caramba, con su pollera colorada por eso digo verte mi negra a tu marcha, con su pollera colorada como me gusta, como te mueve soledad, con su pollera colorada para allá o para acá, viene gozando soledad, con su pollera colorada como esa nubea, como se mueve soledad, con su pollera colorada Música